¿Es importante que era esta reunión para reclamar, por lo menos, una declaración de la OTAN contra Marruecos por la invasión de Ceuta? Bueno, un presidente medio digno, no me refiero a los anteriores, es lo que hubiera hecho, pero antes quiero que se den ustedes cuenta del nivel de hundimiento de España internacionalmente hablando. Fíjense las fotos del general Franco, la primera con el general Eisenhower, que además todos los presidentes vinieron a Madrid a verle a él, no es que él fuera a verlos, vinieron a verle a él, con Reagan, con Ford, etc. Estos canallas que con la memoria que llaman democrática del Frente Popular, de los comunistas y los asesinos, que tratan de desprestigiar la época de Franco, cuando España contaba en el mundo, contaba en el mundo y contaba de verdad, como se ha podido ver o pueden ustedes ver en estas fotos, porque esto, esto que hemos visto es de vergüenza. No solamente es que Sánchez tenía la obligación como presidente del gobierno de España en haber dado un puñetazo encima de la mesa de la OTAN y haber dicho, señores de la OTAN, ¿van ustedes a defender Ceuta y Melilla y Canarias o no? Porque si no es así, la semana que viene para empezar retiro las fuerzas que tenemos en los países bálticos, cuyos presidentes, que son tres mindundis, sin embargo, sí que tuvieron unas conversaciones con el señor Biden. A Biden le tenía que haber dicho, le tenía que haber dicho, señor Biden, ¿qué pasa con el tratado de amistad y defensa mutua que tenemos? No del año 88, como dice este sinvergüenza, del año 53, del año 53 Sánchez, eso se firmó en el año 53, en el año 88 y otros años anteriores se hicieron pequeños retoques y rectificaciones, fue el continuose del empezose, el empezose lo empeó el general Franco y no tú que eres un mindundi, pero bueno, un traidor a España y un sátrapa, porque tienes el poder por una serie de circunstancias que yo no, bueno, sí, porque el cobarde de Rajoy salió corriendo y se fue a emborrachar a un garito cuando tenía que haber estado defendiendo España en el Parlamento. Pero bien, bueno, luego este tema, bueno, le tenía que haber dicho a Biden, señor Biden, bien, usted ha roto, porque lo ha roto, señoras y señores, Estados Unidos ha roto en la letra y en el espíritu el tratado de amistad que tenemos con ellos y repito una vez más, tienen en España las dos bases más importantes para la defensa de los Estados Unidos, la base de rota donde están las fragatas antimisiles que defienden de ataques nucleares a Estados Unidos y la fuerza de acción rápida que defienden los intereses americanos en el Mediterráneo y que han ido a hacer maniobras a Sara que están en la base de Morgón. Bien, tenía que haberle dicho esto. ¿Y qué vemos? Lo que vemos es que es de vergüenza. Dice, hemos tenido una conversación, pero ¿qué coño has tenido una conversación? Si Biden ni te mira siquiera, ni te da la mano, ha sido una humillación. No ya para ti, que eres un gorrilla, como dice nuestro presentador, sino para España. Ni le mira siquiera, ni le da la mano, ni hace nada. Entonces, ¿qué conversación has tenido? Si no te ha dirigido la palabra. Y en el último momento, si se fijan ustedes bien, porque lo has cortado unos segundos antes, en el último momento, Biden le mira, le dice algo que no sabemos qué es, pero en opinión de César Vidal, es que ni siquiera sabía quién era, se le había acercado. Y lo que le hace, lo que dice en ese momento es que le manda a la mierda, le dice, oiga, váyase usted, señor. Porque en ese momento, si hubiera seguido unos segundos más, verías que este personaje siniestro sale en diagonal corriendo con las hojas gachas.